Oiga, este primero de septiembre los ayuntamientos iniciaron con nuevas administraciones. En algunos fue la continuación debido a que fueron reelectos. Pero bueno, ¿cómo inician y cuál es la expectativa? Te agradezco mucho, Marta Elba, que este viernes nos ayudes con el análisis y tengamos esta charla que nos permita también ver un poco el horizonte primario de estas nuevas administraciones municipales. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Juanjo, y ahora a todas y a todos ustedes que nos están siguiendo. Pues los contextos, es el tradicional, ¿no? El eterno problema en el caso de los municipios de cada tres años que llegan las nuevas autoridades, en algunos casos en elección continua, y bueno, sin dinero. Pero sin dinero, en un contexto, insisto, Juanjo, ahora más complicado por todo el gasto que ha representado la emergencia sanitaria, que nada más no termina, nada más no termina. Bueno, estamos arriba de los 1.700 ya muertos por coronavirus en esta tercera ola que digo, pues ya es una emergencia muy prolongada. Pero sí llegan con problemas, y lo vemos en el caso específico de Morelia. El tema de la también contingencia climática, que es parte de la crisis, de la crisis que ya tenemos con el medio ambiente y que seguimos sin atender los deslaves, el exceso de lluvia. Está muy complicada como inician estas autoridades, pero ese es el eterno suceso, Juanjo, de cada tres años. A ver, pero vámonos por partes, porque una cosa es la emergencia sanitaria, que debió de atenderla de manera inmediata, no solamente con discursos, sino con recursos, el gobierno federal que no lo hizo. Otra cosa es la emergencia provocada por la temporada que vivimos, es la temporada de huracanes y de lluvias, en donde se ha visto afectación. Acuérdate que se desaparecieron el Fonden. No hay recursos federales para apoyar a municipios y personas afectadas. Ojo. Y además, la mayoría de los tramos carreteros que se han visto afectados en Michoacán son federales y tampoco ha habido respuesta por parte del gobierno federal. Y otra situación también es lo que mencionas, por ejemplo, del ayuntamiento de Morelia, que es una verdadera burla para la ciudadanía que la administración de Morón y Arronis hayan salido a días de hacer entrega con que los hackearon y que la información de la tesorería y la información de obra pública se perdió. O sea, son situaciones que sí se agravan, pero que verdaderamente ofenden, como el hecho también, por ejemplo, en Pátzcuaro, se les perdió la computadora, se robaron la computadora con toda la información que había financiera. O sea, aquí ya estamos hablando de unas cosas que verdaderamente ofenden, Marta. Sí, son casos muy dramáticos. En esta transición en particular, lo que está sucediendo en Morelia, de veras que es, mira, Juanjo, uno tiene 40 años reporteando, pero nunca había visto una condición tan lamentable, pero además tan burda y poco solidaria con la sociedad, de lo que sucedió con... No quiero hablar de Morena, porque es Raúl Morón y como tú lo dices, el Jarucho. En específico, la ciudad está intransitable. Los drenes, pues, están desbordándose, Juanjo. Está muy mal. Pero se están desbordando los drenes, se están desbordando los drenes porque no tuvieron mantenimiento, Marta. Eso ya se dijo. Dos años sin mantenimiento. Sí, exactamente. Y resulta que los talibanes, vamos a echarle la culpa a los talibanes, les hackean, les hackean el sistema de cómputo, ¿no? Entonces, está muy complicado. Yo no sé cómo la gente tolera este tipo de cosas. Estoy hablando de todas y todos los ciudadanos aquí de la capital. El caso de Pátzcuaro, como lo mencionas también, pero no es el único. Hay municipios de los que poco nos enteramos cómo llegan y cuando revisan y ven todos los problemas que tienen. Las cosas se complican. Este término de año va a ser muy, muy difícil, no nada más para el gobierno del Estado, sino para las propias autoridades que acaban de rendir protesta, Juan. Sí, pero bueno, mira, vaya, también está el otro lado de la moneda. Por ejemplo, hay algarabía en Zamora por la salida de Martín Zamaguey, ¿no? Zamora pasó de ser una de las ciudades más pujantes, más propositivas en materia social y en materia económica de México a convertirse en una de las más inseguras, a convertirse en una ciudad con sus calles bañadas en sangre, en donde pasaron situaciones tan graves como el ingreso de un convoy de camionetas, de paramilitares que realizaron una serie de acciones terroristas en Zamora y ahora casi, casi corren a patadas a Zamaguey y hay una nueva administración y hay una renovada esperanza de que la ciudad se puede componer, Marta. Sí, pues es lo mismo que nos sucede en Morelia, ¿no? Por fortuna, no repitió, no repitió, no quisiera, pero lo tengo que hacer, no repitió Morena, el caso de Zamora también es Morena, el caso de Pátzcuaro también es Morena, o sea, nos dejan mucho, dejan mucho, muchas cosas pendientes que las, insisto, debemos que reflexionar sobre qué tipos de autoridades estamos eligiendo, nos falta cultura en ese sentido y ahí están los resultados. Yo soy, yo me pronuncio, Juanjo, porque ya, así como el presidente López Obrador dice que no hay que tolerar, cero, cero corrupción y no hay que tolerar ni cubrir con el manto de la impunidad la tranza, el cochupo, los malos ejercicios, la falta de capacidad de las autoridades que salen, deberían también las nuevas autoridades, entonces, sí romper con esa cadena de complicidades y que se aplique, que se aplique la ley en perjuicio de las malas autoridades, porque, Juanjo, esto ya se tiene que terminar, o sea, no podemos seguir eternamente así, quejándonos y quejándonos pero no se hace nada al respecto. Yo creo que eso es, es el momento muy oportuno de, en este, en estos tres años que, que Morena surge como la gran alternativa y la transformación y el cambio que ya, o sea, las autoridades que se fueron, pues, entonces, que respondan, que rindan cuentas, Juanjo, que sea transparente, pero lo único, de los únicos que lo podemos hacer es exigir nosotros que somos los votantes. Es que hay también una oportunidad, fíjate lo que te voy a decir, Marta, hay una oportunidad muy grande para Morena, ¿eh? La oportunidad en este momento, por lo menos en Michoacán, de demostrar que efectivamente su discurso lo van a llevar a la práctica porque va a haber administraciones municipales en donde la corrupción y el robo, los desfalcos van a ser evidentes, se van a poder comprobar, a ver si es cierto que actúan, ¿no? A ver si es cierto que están en contra de la corrupción, a ver si es cierto que con las mismas ganas que dijo Fidel Calderón que van a revisar minuciosamente cada centavo que se gastó Silvano Aureoles, es su obligación constitucional de los diputados revisar cada centavo que también se gastó en los ayuntamientos. A ver si es cierto que son tangallos, ¿no? Los de Morena. Desde luego, desde luego que le fiscalicen todo, que le revisen todo, es increíble las obras, las obras, por ejemplo, de Avenida Lázaro Cárdenas, Fernando, lo que hicieron, ¿a quién se le ocurre construir un puente en una calle, en una cuadra paralela, porque es una cuadra paralela en la Juárez, que es la calle Ocampo, ¿no? Y las obras, y ahí se quedaron, al garete, estamos viendo los desbordamentos, no es posible. ¿Qué librada nos dimos de Raúl Morón, perdóname que te lo diga, pero qué librada nos dimos de que no haya sido el candidato y este, bueno, todavía no está calificada de elección, todavía tiene tiempo. ¿Pero lo que te iba a decir? Sí, allá por después del quince, porque ayer escuchaba al nuevo presidente del tribunal electoral, de la federación, que tienen que sacar en lo que resta de esta quincena, lo que ya es el conteo voto por voto que se hizo, ya me desvió un poquito, que se hizo en Campeche, y bueno, están ya en los, estamos hablando de veinte días más o menos en que San Luis Potosí y Michoacán, pues ya se van a, se van a resolver hasta lo que resulte, pero sí, Juanjo, ya estuvo, ya estuvo que las malas autoridades, que los malos políticos, las malas autoridades, la improvisación, este, sigan, sigan rompiendo la esperanza y el ánimo ciudadano de que las cosas cambien, o sea, nosotros somos las únicas y los únicos que lo podemos lograr, exigiendo, exigiendo porque para eso pagamos impuestos. Sí, y ahí está el reto para Morena, demostrar que efectivamente van en contra de la corrupción, ¿no? O sea, en el Congreso se tiene que revisar todo, no solamente, y que no espanten con el petate del muerto, y se los digo a todo el Estado de Michoacán que nos escucha, o sea, tienen que revisar todo, no nada más lo que se gastó en el gobierno del Estado, a quien agarren que le haya metido la mano al cajón, como dijo el bronco, que se la mochen, que lo metan a la cárcel, pero que el mismo rasero se aplique para todas las administraciones municipales, todas, de todos los partidos y de todos los colores, Marta. Y así va a ser también en el tema federal, la correlación de fuerzas ha cambiado ya, sí, a pesar de que Morena tiene, o el bloque, el bloque de la 4D, pues tiene mayor número de curules, pero también hay el tema de la glosa, del tercer informe, es el informe constitucional, estamos hablando del onceavo que en tres años ha rendido el presidente López Obrador, bueno, pues también se va a sujetar a la glosa, es el tema de la rendición de cuentas y la transparencia, te habrás enterado hace unos días el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya subió más de 2.000 contratos que se realizaron durante 15 meses de pandemia y bueno, son 14.000 millones de pesos gastados en que a quienes se les dieron esos contratos 95.6% fueron de asignación directa, quiere decir que no se cotejaron ni la calidad ni el precio ni la conveniencia de esos contratos, entonces hay mucha, mucha oscuridad, mucha opacidad que ya debemos romper, ¿no? El presidente dice que no hay corrupción, pues entonces que lo demuestre, ¿no? Y que lo demuestre su partido y que lo demuestren las autoridades que acaban de salir y se comprometan las gentes. Estamos a escasas semanas de que se demuestre que Morena es tanto o más corrupto que los demás partidos políticos, estamos a semanas de que esto se vea a Marta. Te agradezco mucho, algo para cerrar, algún comentario para cerrar. Pues este, son los mismos, Juanjo, yo no sé por qué se volvieron tan virginales, discúlpame que te lo diga, pero resulta que son bien virgencitos, ¿no? O sea, no, están totalmente inmaculados, impolutas, bueno, no, 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 este, ¿cómo les dijiste? Militar en Morena. ¿Cómo les dijiste? ¿Impoque? Impolutas, impolutos, este. Ah, perdón. Intocados, no, 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 ellos, te vas a Morena y ya eres virgen. Válgame, Dios. Válgame, Dios. Válgame, Dios. Gracias, Marta. Ese comentario fue muy de viernes. Gracias, Marta. Gracias a ti, Juanjo. Muy amable, ¿eh? Se va Morena y ya es virgen. Varios se van a apuntar y varias también. En fin, gracias por habernos acompañado esta semana. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos. Gracias.